Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, oye, lo voy a subir porque no me van a oír nada, ¿verdad? Hoy es viernes 9 de marzo, para mí, para ustedes no sé qué día sea, aunque para mí también es viernes O sea que quizás lo están viendo una semana después Pero bueno, el chiste es que hoy ando viajando a la Ciudad de México Voy a ir a comprar la cámara para tener ya otros vlogs más emocionantes Y mañana tengo varias cosas, varios eventos allá Voy a estar en diferentes pláticas, en diferentes eventos veganos De activismo y tal Entonces los quiero llevar a enseñarles un poquito de qué es lo que yo hago en el fin de semana Parte importante de tu video es hablar tan rápido Sí, porque... Lo sé Si no hablo muy rápido, entonces la edición es larguésima Y no sé si a la gente le gustaría ver un video de 40 minutos ¿Les gustaría ver un video de 40 minutos? ¿No, verdad? ¿Verdad que no? ¿Sí? A lo mejor sí Díganme Díganme Seguro ellos hasta le han de creer, este, mientras desayunas un video de 30 minutos que vieron Puede ser, no acuerdo Si me encanta una canción, yo cantaré después... ¡Ay! Ya se voy a el lavor Bien todo Yo no puedo ni cantarla porque me acuerdo, me voy a la risa Yo grité, ay la culebra yo grite ay la culebra no, es un clásico de las bodas oigan, por cierto que pues no les había dicho pero ahora sí les digo el día de hoy estoy cumpliendo 16 días cruda y vegana y pues la idea es seguirme hasta donde se pueda la idea es más bien mantenerme cruda y vegana me siento súper bien, siento que aparte se nota mucho en mi piel y pues me siento ser inflamada me siento ligera todo el tiempo siento que me ayuda mucho también con mi salud mental francamente, entonces está súper chido, ya les iré contando más si les interesa luego les hago un video sobre eso pero díganme en los comentarios, vale bueno, les voy a enseñar que vamos a comer por eso que se los estoy contando sí, porque vamos a comer en el auto así somos, no nos da tiempo de hacer todo entonces, vamos a seguir bueno, comida cruda y vegana en el camino pepino chilito tajín y aguacate la dinámica es le pones un poquito y horas de morder al ganado ay, estos tajínos son del mercado orgánico hoy fui al mercado orgánico por eso que, ah, ahorita les pongo aquí unos clipsillos para que vean más cómo estuvo el show y las, ahora la, las, las, las las, 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 las ¡oh! y las! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y repetimos, ponemos aguacate, mochilito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llega a ser hasta de 100 mil perros en las calles, por municipio en la Ciudad de México. Es una cosa terrible. Estamos caminando por todos lados y vemos animales en la calle. Y nosotros, como oceacos, tenemos algunos en nuestra casa. Pero la verdad es que sería imposible tratar de recoperlos a todos. Entonces, es absolutamente cruel no esterilizar un perro. Porque si nosotros hacemos matemáticas, una sola perra puede llegar a tener 7 perros o más. O sea, 7 es como el promedio. Pero esos 7 perritos van a tener otros 7. Entonces, es 7 por 7 y son 49, que puede ser nada más en un solo año. Al siguiente año, 49 por 49, ¿no? ¿Cuánto da? Luego, o sea, conforme van avanzando el tiempo, es muchísima la cantidad que se pueden reproducir. Y, entonces, es algo que tenemos que ser súper, súper cuidadosos nosotros. Porque, pues, ya es un problema de salud pública, la verdad. Y que es una responsabilidad que debemos de tomar en nuestras manos. Creo que nos tocó vivir este momento de la historia por alguna razón. Y creo que una de ellas es que tenemos que ser responsables como generación. De que tenemos este problema de animales en la calle por culpa de toda la gente que nos ha precedido, que los ha reproducido. Y que tiene que ver con que mucha gente compra animales. Entonces, ese es otro tema. Que la invitación es, no compren animales. Adóptenlos. O sea, ya hay muchísimos que lo necesitan. Y el problema de comprar animales es que, aparte, pues, hay una perra que todo el tiempo está siendo obligada a ser violada. Porque esa es la palabra. Para que siga teniendo camadas y camadas y camadas. Y, entonces, pues, ya termina siendo algo muy cruel para ella, pero también para los perritos. No sé si alguna vez han pasado por los mercados como de San Juan de Letrán o los mercados de Entepito, Pericuapa, claro. Y se ven cómo están las jaulas llenas de perras que están todas, pues, succionadas. Se ve ya, pareciera que es una perra viejita y no es una perra de un año. Pero a la que tiene un año ya le sacaron dos camadas, ¿no? Es una cosa de verdad brutal. Y la podemos evitar. Y eso tiene que ver también con este asunto de entender que lo importante del perro jamás va a ser su raza. Porque si nosotros pensamos, es que quiere un perro de que sea un pitbull o quiere un perro que sea un pudul, pues lo que va a suceder es que siempre va a seguir habiendo gente que los reproduzca. Y, entonces, siempre va a haber este mercado, que aparte ya está prohibido, pero que sigue sucediendo, que es una trata, es una trata de perros. Entonces, lo importante es que cobremos conciencia de la importancia de tener un animal mestizo, que son los que están en las calles normalmente. Y que son exactamente igual de inteligentes, exactamente igual de amorosos, que un perro de cualquier raza. Si estoy tomando la decisión de ampliar mi familia, de ampliar mi corazón, mi casa y tener animales conmigo, pues que estos animales sean animales mestizos, ¿no? Darle casa a quien más lo necesita. Y, pues, lo importante también ahí es no solo la esterilización, sino, pues, mantener su salud. Entonces, los perros se deben de bañar a lo mucho cada 20 días. Si los bañamos más, pierden la grasita que ellos generan en su cuerpo. O sea, a veces hay gente que dice, no, es que para ti huela rico, hay que estarlo bañando, y así lo abrazas con amor y no huele a perro, guácala, huele a perro, ¿no? Pero el problema, bueno, él es un perro. El perro diría, tú hueles a humano. Primero hay que entender, con el modo es un perro, huele a perro, ¿no? Sí, sí. Es parte de su naturaleza. Es un perro. Pero, por otro lado, cuando los bañamos muy frecuentemente, pierden esto que les decía, esa grasita. Y entonces, eso puede hacer que se les caiga el cabello. Y, pues, tampoco queremos que eso suceda, porque no solo es un problema estético, sino que cuando se les caiga el cabello, pierden la protección que tienen con los diferentes patógenos, las agentes que hay ambientales. Y entonces, también el pelo es muy importante para la salud de ellos. Y, bueno, eso también aplica para los humanos, tengo que decirles. Si se lavan el cabello a diario, se les va a empezar a caer. Ya ven, el joven aquí es el que trabajaba a diario, con caprice. Bueno, el cabello es ponerle, no sé cómo decirles, si perfume aromatizante o qué tarde. Pues, la verdad es que no tendríamos que hacerlo. Es como, justamente, esto que decía el favorito, no es como humanizarlo. O sea, es para que huela bonito. Pero, la verdad es que, pues, el mismo shampoo que se utiliza ya llega a tener una esencia. Y, normalmente, con eso sería suficiente. Porque, a veces, lo que pasa es que el perfume, pues, tiene diferentes sustancias químicas que pueden dañarlos también a ellos y a nosotros. Cuando lo bañan, yo sí les digo, no le pongan perfume, porque se pone muy inquieto y se está rasqui, rasqui. Claro. No le ponen perfume. Y esto, Buda, y esto. Sí, sí, sí. Y que esto suena como a que les estoy diciendo, no, no manches, es el complot de la vida y de la humanidad. Y sí, sí lo es, pero es una realidad. Y, a lo mejor, suena terrible. Y, justamente, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Un planeta donde casi toda la gente muere por enfermedades de origen alimentario y donde tenemos una catástrofe en términos ecológicos por todo lo que se hace con la industria ganadera. Perdón, perdón, perdón. Entonces, también es importante que nos demos cuenta, pues, de todo eso. ¿Ustedes sabían que la primera causa de que existan gases de efecto invernadero es la industria ganadera? Pues, sí. Y, justamente, cuando uno dice, no, pero no soy bien ecologista y entonces vengo a este tipo de eventos como el que están haciendo el día de hoy, ¿no? Porque quiero aprender más y quiero comprar productos que sean, pues, acorde con mi forma de pensar, que no le hagan daño a nadie. Y, ¿qué creen? Que, pues, lo primero que le hace daño es lo que estamos consumiendo, lo que ponemos en nuestro estómago y también en el estómago de nuestros perritos. Entonces, es importante darnos cuenta de este tipo de cosas. Y, bueno, pues, justamente lo que les quiero comentar es, bueno, y entonces, si nos engañan tanto, ¿por qué la gente lo sigue haciendo, no? O sea, pues, ¿qué? ¿somos tontos? No, no lo somos. Pero, resulta que justamente todos estos aditivos que llevan los productos iniciales tienen un índice altísimo de adicción. Digo, el azúcar es el más sonado, ¿no? El azúcar tiene siete veces más alto índice de adicción que la cocaína, por ejemplo. Por eso es que la gente, pues, no la puede dejar de tomar, ¿no? Y, pues, no solo la coca. O sea, es que ustedes sabían que hay azúcar en la catsup, que hay azúcar en la mostaza, que hay azúcar en todo. ¿No? Habría que preguntarle a nuestro amigo el perro Botarga. Amigo perro Botarga. Atrás de ti. Amigo perro Botarga, ¿tú sabías que existe azúcar en todos los alimentos? ¿Lo sabes? ¿No? ¿Estás sorprendido? Sí, yo también. Es terrible. Entonces, justamente eso, ¿no? O sea, ¿de qué manera están obligándonos a consumir un chorro de alimentos, amigo perro Dog You? Es terrible. Entonces, pues, parte justo de tener una salud empieza por el decir, a ver, voy a dejar de consumir alimentos que no esté preparando yo. Porque entonces, si no los hago yo, pues, no sé qué tienen. Y leemos la parte de atrás y dice, monosacras, calbúsculas, clases. Y él sabe qué es, que ni lo podemos leer, ni lo podemos decir. No sabemos qué tipo de químico sea, ni para qué está en el producto. Y muchas veces solamente es para que tenga un cierto espesor, o para que se fije un color, o para que se fije cierto otro producto que se necesita para que no se echa a perder un conservante. Y que todo eso genera un chorro de enfermedades. El estudio se llama The China Study, porque aparte se hizo con población china. Justamente porque, pues, hay una gran variedad de poblaciones con diferentes formas de alimentarse. Y lo que encontraron fue, justamente, que la gente que tiene una alimentación basada en plantas vive muchísimo más que la gente que consume carne. Pero muchísimo más, hasta 15 años más. Y la cosa es que no solo los vive más, sino que no se enferme. Que tiene una buena salud y entonces no vive para atender su enfermedad. Y se pregunta, bueno, pero entonces, ¿por qué si me estoy comiendo todo lo que me dice mi médico? Que un cachito de pollito, y un cachito de arrozito. Y todo aparte lo decimos en diminutivo con cariñito, ¿no? Es algo que te mata, pero lo decimos bonito. ¿Por qué de todos modos no bajo de peso? ¿O por qué de todos modos mi mamá sigue enferma? ¿Por qué de todos modos sigo teniendo problemas de salud? ¿O por qué estoy cansado? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué me siento como me siento? Y el médico le dice, ah, es estrés y necesita descansar. Y yo les digo, no, no es estrés, necesita comer. Bien, eso es lo que le hace falta. Empezarnos a ser más conscientes de qué es lo que estamos poniendo en nuestro cuerpo. Y para hablar de esto, a mí me gusta hacer una analogía con lo que yo llamo el efecto cigarro. Hace, en los años 50's, en los años 40's, los médicos decían que, señora, si usted está embarazada, fume. Porque eso le va a ayudar a que se le baje su nivel de estrés. Y entonces va a hacer que esté mucho mejor. Usted, mujer que tiene síndrome de menopausia y no sé qué tantas cosas, fume, porque eso le va a quitar todos sus problemas hormonales. Usted, hombre que quiere verse sensual y atractivo, fume, porque... Y bueno, en los años 60's, la primera causa de muerte en el mundo era el tabaquismo. Eso es lo que tenemos el día de hoy con la alimentación. La primera causa de muerte que tenemos en el mundo es por enfermedades alimentarias, son las cardiopatías. Y después ya sigue la hipertensión, y después ya sigue la diabetes, y después, dependiendo del país, viene el cáncer de colon, vienen otras enfermedades más. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy es justamente todo el engaño de la industria, que hasta los médicos nos están diciendo que tenemos que comer leche, que tenemos que comer huevos, que tenemos que comer pan integral, bimbo o wonder, o la marca que se les antoje todas son bimbo, cabe decir. Con tal de que eso nos haga ser más deportistas, más saludables. Si el empaque dice tiene fibra, seguro tiene fibra, y pues no es cierto. Entonces, tenemos que empezar a aprender cómo aprender otra vez a alimentarnos. ¡Gracias!